...la otra, digamos, ¿no? Vamos a ver. Bueno, suena un poco preocupante, pero... ...vayamos juntas. Sí que da preocupaciones esta canotina. Paimon, espérame aquí fuera. ¿Qué? El mundo de Bademekum de la Revelación. Podría ser más peligroso de lo que imaginamos. No quiero que corras riesgos. Pero, ¿no hemos ido siempre juntas a todas nuestras aventuras? Si nos mantenemos juntas, no habrá ninguna dificultad que no podamos superar. Ni ningún enemigo al que no podamos derrotar. Puede que los peligros de ahí dentro no se solucionen luchando. Está bien. Eres más inteligente que Paimon, así que Paimon confiará en ti. Pero no abandones a Paimon. Paimon estará esperando tu regreso. Ojo que nos separamos. Regresaré. No lo dudes. Los bordes de la página se difuminan. Un mundo desconocido, pero familiar. Al mismo tiempo, irrumpe ante ti. Aquí. Nos hemos separado, de verdad. Oiga, Terpinar. ¿Qué haces aquí, muchacho? ¿Eh? ¿Qué es eso de desaparecer así? Utilizar. Utilizar. ¿Caterpinar? ¿Quién anda ahí? Ah, eres tú. Me acuerdo de ti. ¿Qué estás haciendo aquí? Me has quitado las palabras de la boca. Iba a preguntarte eso mismo. Nada, es que estaba pensando en que... Eres Charmed, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba esa dita blanca que siempre te acompaña? ¿Y por qué no está contigo? Paimon, me está esperando fuera. ¿Así se llamaba? Bueno, da igual. Eres una buena persona y Paimon también. Vine a buscar algo muy importante. ¿Sabes qué estoy buscando? Olvídalo. Haz como si no te hubiese preguntado. ¿Qué estás haciendo aquí? Debes irte. Rápido. Este lugar es peligroso. Una vez alguien vino a enfrentarse a una prueba. Se perdió y su cerebro se convirtió en papilla. Ya me acuerdo. Tú y yo hemos hecho cosas increíbles. Es lo único de lo que me siento orgulloso en mi vida. Ahora, ¿te refieres a derrotar a Cruz Narciso o rescatar a la Noir? Ya me acuerdo. Eso es, rescatamos a la Noir y escapamos de la prisión submarina. Los niños no deberían vivir en sitios así. Ella debería vivir en un sitio repleto de sol y de flores. Mariposas doradas de un color tan brillante como el sol. Cuando la luz es así, todo se vuelve, todo se vuelve. Noir. ¿De verdad? Bien dicho. ¿Cómo te llamas? Hola, Caterpinar. Charmed, no esperaba verte por aquí. ¿No está Paimon contigo? Espera, ¿no serás algún tipo de monstruo que adoptó la forma de alguien a quien conozco para burlarse de mí? Nos hemos visto hace un momento. De verdad, me da la impresión de que ha pasado mucho tiempo desde que nos despedimos. No importa, puede que sea porque me estoy haciendo viejo. Pero cada vez recuerdo menos cosas. ¿De verdad que no eres un monstruo? ¿Es que no lo recuerdas? Lo del aprendiz y el pececito. Lo recuerdo, lo recuerdo, eres tú de verdad. Perdóname, pero por aquí ocurren tantas cosas increíbles y he pasado por muchas batallas que no he podido ganar. Pero este lugar por fin ha cambiado. La luz dorada se ha elevado y los girasoles se han abierto. Quizá incluso el universo como lo encuentre. Como lo concibieron los antiguos pueda cambiar. Quizá todo cambia mejor. Y quizá consiga comprenderlo y dejarlo ir. Caterpinar. Ven conmigo. Parece que de verdad eres tú. Ya me acuerdo, te conozco. Y no has cambiado ni un poco. Siempre te andas preocupando por los asuntos ajenos y eso es porque eres una persona decente y amable. Pero no tienes que preocuparte por mí. No necesito ayuda. Ya sabes de lo que soy capaz. Además, puede que incluso conozcas este lugar mejor que tú. Inichul, ayúdame a decirle a esta joven que se apresure y se vaya de una vez. ¿Me hablas a mí? ¿Puedes entenderme? Bueno, pues voy a preguntarte algo. ¿Qué soy para ti? ¿Un perro? Bien, entonces aún no es demasiado tarde. Esto es por tu propio bien. Vamos, salgamos de aquí, joven. Estoy de acuerdo, Charmed. Tú perteneces a un mundo más brillante. Todavía tengo preguntas. No deberías tenerlas. Adiós. No vuelvas por aquí. ¿Qué? ¡Guau! ¡Has vuelto! ¿Cuánto tiempo has estado ahí dentro? Pues, ha sido un abrir y cerrarte ojos. Si para ti solo fue un abrir y cerrarte ojos... ¿Qué pasa? No pasa nada. Ciertamente estar ahí dentro es peligroso. Vaya. Por cierto, ¿por qué no está de vuelta Canotina todavía? ¿No estará trabajando de guardia en la corte de Fontaine? Luego hablamos de eso. Estoy un poco mareada. De acuerdo. ¿Quieres que vayamos a comer algo? Preocuparse por ti. Me ha dado mucha hambre a Paymon. Pero si solo fue un abrir y cerrar de ojos. ¿No es así? Pero la preocupación de Paymon por ti ha sido muy intensa. Claro, claro, claro. Vale. ¿Ha sido breve? Y ahora vamos con la página que nos ha entregado Urbid. Todo se vuelve extremadamente claro. Los obstáculos insignificantes han desaparecido por completo. Esta vez lo lograré. Ya entiendo lo que debemos hacer. En todo este proceso he perdido tiempo y experiencia. Pero eso no importa, pues obtendré todo el tiempo del universo. Me convertí en Cruz Narciso. Los recuerdos no parecen corresponderse con lo registrado. Tal vez. La mayor parte del contenido se ha disuelto y ha quedado ininteligible. Supuestamente, 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 si lo leemos todo, que quien dice leerlo, dice saltárselo. Cosa que ya hicimos, pero bueno, volveremos a hacer. Muy bien. Empezamos bien. Vale. Pues nada. Va a tocar leer todas las páginas y no hacer lo del cambio. Ahora ya tengo dudas. En teoría esto ya lo hicimos. Porque todo esto lo hicimos en la misión. Cuando fuimos poniendo las páginas. Pero bueno. Si. Pues nada. Gracias por ver el video. 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 Charmed, ¿quieres volver a meditar? Aún no he encontrado a Canotina. Esperame, será solo un momento. Bueno, de acuerdo. De todos modos, solo será un abrir y cerrar de ojos. A Paimon no le preocupa. Ten mucho cuidado, Charmed. Ahora para que pasaran años, ¿os imagináis? No te preocupes. Los bordes de las páginas se difuminan. Un mundo desconocido pero familiar al mismo tiempo irrumpe ante ti. Aquí. Charmed, ¿no nos acabamos de ver hace un momento? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues no sabría decirte. Al fin y al cabo, en un lugar como este, uno pierde la noción del tiempo. Canotina, ven conmigo. Este lugar no es normal, pero ¿no depende de nosotras decidir qué es normal y qué no? No tengo mucho más que decir, pero este lugar me parece maravilloso. Está lleno de vida y colores, y nunca había visto nada parecido en el mundo exterior. Lo único que he visto ha sido un girasol. ¿De verdad? Vaya, ¿dónde? ¿Dónde nos encontramos al perrito? Pues voy para allá enseguida. ¡Espera! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué dices nada? ¿Para qué dices nada? ¿Para qué dices nada? ¿Eh? ¿No? Yo no quiero luchar contra la tercera. He sacado una fotito. ¿Eres tú, Charmed? ¿No está Paymon contigo? Esa grieta. ¿Qué estás mirando? ¿Qué grieta? ¿No es un espejo? Bueno, ahora que lo dices, sí que hay algo que estoy buscando. He estado buscando pistas sobre el espejo. Se supone que es algo parecido a una pintura. Y al igual que el Bademekum de la Revelación es capaz de hacer a la gente meditar. Ahora que lo mencionas, las pinturas de los cuadros cuadran... De los cuatro cuadrantes y la torre de la Gestalt... Sí, estaban en un lugar así. Sí, muchas gracias, Charmed. Aquí ya está. ¿En qué momento ha vuelto ahí Canotira? ¿En qué momento? A ver. Veo que las llamas en el trono se extinguieron y de las cenizas crecieron árboles. Las flores son capaces de brotar en cada paso que das y serás quien pueda cambiar este decadente futuro. ¿Canotina? Charmed, ¿qué estás haciendo aquí? Cierto, la mariposa dorada volvió. Ahora mismo voy a verla. Adiós. La mariposa dorada es Caterpillar. A ver, Canotina, de verdad. Esto parece ser escondible. Por fin, regresaste. Estaba tan preocupada de que no volvieras. Después de entrar, te esperé afuera durante mucho tiempo. Fui a pedir ayuda de otras melusinas, pero ninguna sabía qué hacer. Parece que estuve aquí durante mucho tiempo. Tengo que irme. Charmed, ¿a dónde vas? No te preocupes, volveré cuando encuentre a Canotina. ¿Cómo que cuando encuentre? Espérame un momento, ¿sí? A ver. Sé que no servirá de nada decirte esto, pero confía en mí, Charmed. ¿En serio? Si es posible, plasmar las memorias en un libro, entonces es igualmente posible introducir directamente el contenido del libro a la memoria. Canotina. Eres tú. Viajera extraña. ¿Qué pasa? ¿Me estás buscando para algo? ¿De qué estás hablando? Bueno, de todas maneras, plasmar las memorias en un libro es algo bastante inconcebible. Para poder hacer un libro así, el creador debe haber considerado las emociones en las memorias, ilusiones, como lo más precioso. Pero, un libro como este es muy difícil de entender, y no es posible determinar qué impacto tendrá en el lector. Es... Y se va. Es... Y se va. Y se va. ¿Dónde? No lo sabemos. Es un misterio. ¿Me tiene dando vueltas? ¿Qué? Tampoco. Y cuando vengo aquí... Ah, espérate, que ahí hay otro. ¿Cómo que es a mí? No, no. No. Otra vez, Caterpillar, por favor. ¿Pero qué te pasa? Que nos despedimos el otro día, la madre bien. ¡Ah! 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 Ay, que no llego. Esto, vamos a ver. Muchas gracias, Charmed. ¿Qué ha ocurrido? No lo sé. Solo vine a ver los girasoles en flor y al adorable perrito. Pero por el camino, un monstruo terrorífico apareció de repente para perseguirme. Entonces comenzó a oscurecer cada vez más. Y oí un montón de voces diferentes que decían cosas incomprensibles. Tenía tanto miedo que comencé a seguir la luz dorada sin dejar de correr hacia adelante. Cada vez que el monstruo se me acercaba todo se volvía más oscuro. Los jardines, los palacios, los árboles y las flores desaparecían y solamente había ruinas. Entonces el monstruo me alcanzó y... Ya no tienes por qué preocuparte. Perrito, acompáñala de vuelta. Señorita Canotina, no regrese nunca aquí. En este lugar no hay nada y ahí fuera me está esperando un mundo entero. ¿Tú eres el perrito? Pero si... ¿Nos veremos de nuevo alguna vez? ¿Este mundo volverá a convertirse en un hermoso jardín alguna vez? No. Adiós. ¿Y tú? ¿Te lo volveré a preguntar? ¿Qué soy para ti? ¿Un perro? Bien, eso es bueno. Bueno, has ayudado a salir de aquí a personas que no deberían estar en este mundo. Y gracias a Tito, su colapso se ha detenido. Pero permanecer aquí no sería sensato. Yo también lo creo. Sácame de aquí. ¿Demuestras mucha sabiduría? Adiós entonces. ¿Y no volveremos? ¿Seguro? ¿Y el girasol este no registro? Mucho texto. Muchísimo texto. ¿Y cómo se supone que salimos de aquí? ¿Y por qué este espejo sigue sin funcionar? Despierta. ¡Wow! ¡Paymon! ¡Yo! Esta vez también fue muy rápido. ¡Paymon ni siquiera tuvo tiempo de parpadear! Me alegró. ¡Bien! ¡Por fin estás de vuelta, Canotina! Estabas haciendo que Charlet se preocupara. Pues... Perdón. No. ¡Paymon no pretendía culparte, Canotina! ¡No llores! ¡Paymon va a darte algo delicioso para comer! ¿Qué ha pasado? Se ha encontrado con varios peligros ahí dentro. ¡Vaya! ¡No llores! ¡No llores! ¡Qué valiente eres, Canotina! ¡Ten, Canotina! Esta es una brocheta de champiñones y pollo, la favorita de Paymon. ¡Gracias, Paymon! ¡Vaya! ¡Qué sabor tan raro! ¿Es esto comida humana? ¿Qué? Si no te la vas a comer, devuélvesela a Paymon. ¡Gracias, Paymon! Y gracias a ti, Charmet, por rescatarme. ¿Qué piensas hacer a partir de ahora? No lo sé, pero no quiero volver a leer libros nunca más. ¿No te parece un poco extremista, Canotina? Es que el Bademekum de la revelación da mucho miedo. Pero, ¿se puede saber qué ha ocurrido? Es difícil de explicar. Menos mal que no entraste. ¿Pero qué? Tanto misterio está enfadando a Paymon. En cualquier caso, no quiero quedarme aquí, quiero vivir con las demás en la aldea Spumarina. Muy bien, las melusinas cuidarán de ti. Sí, gracias, Charmed y Paymon. ¡Gracias!